Soy Marcilisa Santa Cruz, vengo del barrio San Miguel y mi hija se llama Liz Paola y le veo una nena hermosa y un profesional digo yo, si me gustaría y compartir un poco más las experiencias y algunas cosas juntas y que compartan más con sus hijas, eso es importante porque la situación que estamos pasando en este momento es un poco difícil nos distanciamos un poco más de nuestro hijo porque no hay más clase y los hijos están pendientes de su celular también, tanto como las mamás y yo creo que debería haber más comunicación en esa parte Mi nombre es Liz Paola, mi mamá se llama Marcilisa Santa Cruz vivo en la comunidad de Coronel Oviedo Mis experimentos favoritos fueron la balam y el cohete me sentí contenta, feliz, sentí que tenía más tiempo con mi mamá libre para hacer cosas y estar más tiempo con ella Sí, me gustaría ser repostera o si no informática Sí, quiero que continúe y porque me gusta, es bueno y me da más tiempo con mi mamá y los trabajos que hacen me hace sentir libre haciendo cosas más divertidas casi siempre Me gustaría hacer algo de cocinería o si no algo de ciencias Me imagino que voy a tener mi propio local para vender postres, tortas así ayudar más y con el dinero que gano ahorrar para ayudarle a los enfermos y a mi familia a tener un futuro mejor El consejo que le daría es que no se rinden, que sigan sus sueños y los tiempos que pasen juntos van a ser inolvidables y solo puede pasar una vez así es que no lo desprovechen y aprovechen de la vida que tienen junto con su mamá ¡Gracias!